Me encuentro en el Centro Hispano Noruego, aquí en la ciudad de Oslo, y me acompaña el señor embajador Álvaro Sandoval. Hoy nos ha hecho una apreciación sobre el Nobel Gabriel García Márquez. Cuéntenos un poco de esta conferencia, el por qué se realiza aquí en el Centro Hispano Noruego, en la ciudad de Oslo. El Centro Hispano Noruego ha sido muy generoso al invitar a Colombia a participar para presentar un tema que de suyo es de gran interés, y hemos titulado Gabriel García Márquez, su obra y su tiempo. La importancia de conocer el contexto histórico en el que se gesta la obra del Nobel colombiano, y a su turno todo el aporte y el punto de inflexión que marcó no sólo 100 años de soledad, sino todo el compendio de sus obras que hacen del boom latinoamericano el momento de apogeo de la literatura, de América Latina, y a su turno también tiene el Nobel colombiano la virtud de haber coayudado a fundar una suerte de mito, o mejor, generar un mito fundacional para América Latina y un mito fundacional para Colombia con su literatura, dotando de identidad o plasmando a través de sus obras la identidad de un subcontinente que ya se reconoce como tal. ¿Qué tanto saben los noruegos de la literatura colombiana, y sobre todo de Gabriel García Márquez, que bueno, 100 años de soledad es conocida en todos los idiomas del mundo casi, pero ¿qué tanto conocen los noruegos de la literatura colombiana? Como es bien sabido, 100 años de soledad ha sido traducido a más de 37 idiomas, y se han publicado al parecer más de 40 millones de ejemplares de la obra. En Noruega existe un gran interés, pero probablemente necesitamos promover más el conocimiento. Los noruegos son, como ustedes saben, unos grandes lectores, son intelectualmente muy asiduos, y ahora muy interesados por América Latina. Así que la obra de García Márquez se conoce, pero tal vez lo que se precisa, no solo en Noruega, sino en distintos puntos de la geografía europea, es conocer el contexto de la obra y su trascendencia, para que los libros, las novelas, los reportajes, los ensayos de García Márquez, puedan ser entendidos en su contexto y no como piezas aisladas, porque el valor de la obra de García Márquez, en mi concepto, es triva fundamentalmente en representar en su conjunto toda una suma de visiones y cosmogonías, y mitos, por supuesto, de nuestra América Latina. El tema de hoy fue su obra y su tiempo, ¿es parte del próximo aniversario, primer aniversario de su fallecimiento? En efecto, la Cancillería colombiana ha abogado por la celebración como corresponde y el Estado colombiano a uno de los connacionales más egregios y más representativos, como lo señaló el señor presidente Juan Manuel Santos, en las honras fúnebres del premio Nobel, ha sido García Márquez, el colombiano que más en alto ha dejado el nombre de la patria de la República. Así que hace parte de los homenajes y nosotros nos unimos a esa conmemoración, en procura no sólo de rendirle un homenaje, sino de difundir su obra, de hacerla conocer y sobre todo también coadyuvar a explicarla con su crítica, porque es una obra de suyo también controvertida y de suyo compleja. Algunos consideran que el Ulises de James Joyce y Cien Años de Soledad son de las obras más complejas de la literatura contemporánea, pero a su turno son de las obras cimeras de la modernidad y en consecuencia tenemos el privilegio de que en Colombia esa obra inspiró a García Márquez para darle un nuevo rumbo a la literatura latinoamericana y a la literatura moderna. Desde el centro hispano-noruego, aquí en la ciudad de Oslo, Noruega, este es un informe de Enrique Salinas.